vaya miren ya estamos aquí en la casa de hueso y hueso quiere recordar no contarles yo te estoy diciendo que aquí en este cuarto que es aquí puerta que casi nunca la abríamos porque aquí entramos con la puerta principal es la puerta trasera aquí vivía yo con la con la primera mujer que estuvo y después con la comida hay dormida y llamó hay dormida y aquí lo venimos cuando se viene conmigo aquí no había corriente nos habían cortado la corriente porque no la vía la mujer que tengo la isabel y aquí vivíamos cuando se vino conmigo no teníamos corriente en estas casas porque nos habían cortado la corriente para ponerla de vuelta y nos tocó con candil un montón de tiempo ya con la isa y era de blog siempre si era de blog esta casa de proyectos y ahorita no abren esa puerta para nada si se abre ni llave tienen ya de esa bolsa veo que le empuera no lo que pasa es que como aquí se mete el agua llora agua y se mete el agua porque la dejaron todas mal hechas todas estas casas la hicieron de un proyecto casi no podíamos entonces esos proyectos de lo mero malo que robaban que lo que hacían bien es normal siempre hacen bien entonces esta casa nos la regalaron de parte del proyecto que hicieron no sé de qué pero hace años yo era un niño cuando hicieron pero allá fue la grega el que el cuarto dejaba si aquello es el cuarto de la Wendy y por allá lo rosado es de la Wendy ahora que ella han arreglado todo ahí adentro porque aquel cuarto estaba arreglado con cielos este también en aquella guardan los billetes de las cienes creo en aquella ah la de allá ahí se entró a morir se eran puesto hay bella vieron no es levadura loca levadura ay Bahagüez se recordó cuando vivía con su ex y ya después se hizo esto vení a ver la casa de los Borja sin género si vení a ver vamos ay disculpe niña esta es la casa este es el cuando no hay nadie porque ahorita andamos asilando pero cuando hay alguien pero cuando hay gente aquí esta es la mesa de testigos de que nosotros aquí podemos reunir ahí están las sillas si todo el día pasan aquí cuando trabajan aquí los bichos ahí vas a ver todas las regueras de sillas llenas de gente hay que hacer el rodeo mi papá en la marca mi mamá en la silla ahí en aquella silla casi siempre que paso por aquí esto esta así de gente si siempre hermano casi siempre y ahorita y yo digo que no se aburre no no aburrimos de ser felices es que somos una familia unida diferentemente no unida de veras no que bueno es bonita veras es que el detalle es que todos son de ambiente si todos son de ambiente aquí no podemos arreglar con mi papá no y no es que este quiero ver cual fue la broma que le hizo mi papá a mi mamá a mi mamá pero al final que mi mamá él no lo habrá hecho con el cuerpo chinguita broma le habrá hecho no 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 y aquí por cualquier cosa mira ahí tenemos la cámara está la seguridad no y ahí no lo está vigilando ahí están pendientes ahí están los bichos ah este es la que da vuelta activa si es a 360 un domo cuando creo que sea no es mi mamá no es que mi mamá tiene este problema evos pero abiertos en tejados si y no te digo que la casaría papá siempre entran a la lanza es que aquí esta esta casa esta casa de aquí es prácticamente es la de mi papá aquí más aquí más ah tienen pizza aquí como aquí normalmente es una novia pero que ah esta era tu novia ah ella es una sucriptora a los bichos que es bien y también a nosotros ok yo sé que de verdad era tu novia no no ella ya no es mi ah ese aquí está al lado pero aquí le han dejado tocado de todos lados por aquí es que no hay que dar un baño aquí es que solo la campanita después de no más porque los animales no le van a dar mira aquí el baño le van a hacer va comprens aquí y será que habrá pizza a esta redville le quebraron esto mira mhm pero aquí si no les puedo dar de lo que hay hueso ah mira vos esta viendo esta engojando los huevos la gallina no los calienta bien los huevos la gallina no calienta bien los huevos pero mira los comios y lo bonito es que todos viven así en un solo terreno todos aquí todos viven por ejemplo aquí vive mi jefe con este en el cuarto ahí está Miki también con su esposa y ahí vive la teta en esa caja ahí le dice bienvenido Damián cuando viste niño quiero y allí vive Pei allá vive mi hermana bueno ya no vive aquí vive en Anursa tiene bonita es la casa abandonada no la abandonada es la de la Milena ah donde viene ahí se queda ahí se queda no la ha corrido todavía es que ya se ha ido porque vive en otro lado quiere vivir o no porque aquí está su casa y la tiene amueblada y todo la alma ajá esto es rico si para comer va a ser si vamos a ver ahí al fondo porque aquí tienen un baño para todo si mira ahí está me imagino la pila imagínate dónde está el baño mira nosotros vivimos aquí entonces para nosotros ir al baño tenemos que ir sin ganas de hallar por aquí no hay ganas para que llegues allá por aquí ya le vas dando ganas aquí ya uno ya va animado algo animado aquí ya aquí ya uno ya va animado como aquí ya que no aguanta va corriendo ya aquí ya va así vale digamos que aquí vas caminando como normal no no aquí ya no aguanta o eso ya no por eso que hay que salir algo sin ganas y para colmo de madre aquí ya empieza a hacer el pila para colmo de madre viene ahí a uno adentro hay a uno adentro hay a tres esperando aquí y así van a hacer nada y eso y eso cuando llegamos a la mañana vas a salir hoy como el problema es que aquí aquí a veces cuando vengo yo ahí vengo allá sentado mi papá esperando y mi mamá ahí adentro y el puñado aquí esperando o a veces va a meter a alguien con el teléfono y usted viene esperando y yo aquí en este estilo y va a llegarle va a cruzarla y viendo el reloj que ya va a ser la hora de irse y usted qué va a hacer ajá aquí tienes que madrugar para no aquí hay que agarrar el cupo ahí no se pagaron el papelito ahí está no pero sí esta es la casa de la Milena que es aquí en Bomba se ha ido porque quiere no porque tiene su casita aquí tiene su casa y aquí bien bonita donde tiene la casa y aquí hay para hacer más casas sí igual eso mismo podemos hacer pedazos y hacer una casa grande sí esa es la casa de mi hermana que fue para la luz sabes pobrecita ahí está ahí vive los hijos de ella con el esposo sí la hermana de él cuida a los niños ahí está es bien bonito aquí la situación si fíjate y allá para allá está el terreno de 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 Finao César de la Lidia de Lidia de Lidia pelo de elote de elote esas son ahí está bueno fíjate que a mí me llega aquí como bien ustedes que todos viven así este este por el ambiente que se vive pues sí todos vivimos en el mismo ambiente o ahora está el terreno que se robó tu papá en aquel tiempo se robó este sí aquí cabe otra casa también no todavía hay bastante espacio al querer construir mira Chele como tiene este Chele es loco y hasta vende estos volados nosotros una vez hicimos una serie te acordás porque vinimos aquí a jugar si jugando pelotas tiene un montón de volados no si es loco o sea que él es como amante de los captors hay unas maestras por ahí también a él le gusta todo eso ay no se me metieron de si es graciosa ya se equivocó yo salí así un amigo no se equivoque otra no se disimuló ah está el palo de guindas pero ahorita no tiene tan tierna desde Chirigui si mira eso yo lo que quiero saber como es que que hacen estos palos porque la semilla no nace cual semilla la guinda yo he sembrado chino no me han nacido si pero también se puede no te creo si decile a Chiriguiui que me pegue uno y lo voy a comprar y este lo pega mira ellas están buenas ellas están buenas ellas están buenas pero te acordás la vez pasada que vinimos ahí viene la blanca no 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 que es blanca pues sigo eso decile al Chiriguiui que me pegue una estaca y yo se la compro porque fíjate que yo en todos los viveros que yo siempre le pregunto por la guinda igual eso Porque en otros lugares la llevan de otra forma, quizás porque son ricas, pero ahorita esas están como tres, es que le falta ¿Te acuerdas cuando en San Antonio solo un palo estaba? Sí, hoy hay varios Ah, es donde es que es linda Lo bueno es que si hubiera Brandon todo arrasando esto pasaba, ¿no? Ya lo hubiera acabado Uy, me mojé el hui 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 en esta pinta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se lo vio bonito Ay, qué mojadito lo siento Por haberme dicho las cosas que me spiné, mira vos lo que viniste. Pues si pero yo mi mujer no me spiné Es que yo tenía agua porque David ya metió el hui 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 Ah, la maceta Sí, vas a ver por que lo debo Ah, ya sabes por qué lo debo No, aquí hasta agua pueden tomar El motor de pelo, la escura Vaya, entonces ya conocimos aquí, digamos que los Pensábamos hacer aquí, si ustedes querían, pensábamos qué es que lo debo, pero vamos a decidir mejor ya a otro lado, vamos a buscar más la zona del río del naranjo ahí está chivo mira, porque está fresco ahí donde vamos a ir me llega, como tres veces he ido una vez nos fuimos a bañar, dos veces nos fuimos con el plus ahí abajo de la poza deja de cortarlo, vas a secar huele bien rico a hierba un té de esto, de hierba buena para el dolor de madre, con un chiquito de azúcar así lo pone uno tan relajado yo tengo hierba buena pero ya es procesado pero si siempre, pero si siempre te pega bien, bien original siempre es buena para procesarlo es bueno que te lo metes aquí en el... no te pones para el potasio no te pones para el potasio no se lo metes, no se lo metes no se lo metes no se lo metes si ella no quiere, no se lo metes pero si huele rico es como el olor al capate, a mi me encanta el olor al capate huele rico, también la albahaca huele bien bueno vaya entonces, estos videos eran solo para que conocieran va un poco si, porque aquí en aventuras no habíamos venido así bien venimos una vez a jugar pelota aquí si ajá, era otra onda, no estaba en la caja todavía si huele rico este volante pero ya ahorita, hoy si ya vamos a lo que vamos a la acción ajá, vamos a ir a despeluzarnos yo nunca he visto como hacen eso a la Nelly le vamos a poner las pestañas aquí ajá, vale es la primera vez que me voy a dar cuenta como lo hacen vamos a probar así que, ¿quién regresamos con otro video? ¡Número! ¡Número!